Má, ¿dónde está? ¿Muy darme en ti? Darme en ti. Yo no conozco en ti. ¡Oh, a mí el viejo! Y el truco está en el día, ¿no, mamá? ¡Oh, a mí el truco está en el día, ¿no, mamá? ¡Oh, a mí el truco está en el día! ¡Oh, a mí el truco está en el día! ¡Oh, a mí el truco está en el día! ¡Oh, a mí el truco está en el día! ¡Oh, a mí el truco está en el día! ¡Oh, a mí el truco está en el día! ¡Oh, a mí el truco está en el día! ¡Oh, a mí el truco está en el día! ¡Oh, a mí el truco está en el día! ¡Oh, a mí el truco está en el día! ¡Oh, a mí el truco está en el día! ¡Oh, a mí el truco está en el día! ¡Oh, a mí el truco está en el día! ¡Oh, a mí el truco está en el día! Y ya está. ¿Qué es lo que se hace? ¡Suscríbete! Así que ¿ Kubernetes igual? ¡Suscríbete al canal Zippa! Te ahogu Este nuestro equipo te va Joach andecha el gusto yucha un dobleg es cualquier otro classroom Se chame en Arturo ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No hay problema? ¿Qué tal? ¿Tú sentailable? Ah. ¿Qué es lo que se hace? Quavo es una cerdita. Y ya se hacen en las piezas. ¿Cuándo ya está ahí? ¿En qué te nos quedó? Yo lo he hecho, lo he hecho. Este, este. ¿Sí? Ya te agarramos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!